En cumplimiento al dispositivo legal que le rige el presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de Nayarit, Jesús Ramón Velázquez Gutiérrez, rindió ante integrantes de la 31ª Legislatura Local su segundo informe anual de labores, obtenido en el periodo comprendido del 16 de noviembre del 2013 al 15 de noviembre del 2014. En el periodo de que se trata, se realizaron dos modificaciones a nuestra ley, ocupándose la primera de ellas, de la posibilidad que tienen los sujetos obligados de proporcionar al organismo garante modificaciones al calendario de actualización de la información fundamental o de oficio, sujetos a la aprobación del Instituto. Y la segunda, respecto del incremento de conceptos o numerales que contempla el artículo 10 de la ley, para contemplar la publicación en un apartado específico de la cuenta pública y los avances de gestión financiera en los términos y plazos determinados por el derecho positivo local, con la finalidad de proporcionar a los usuarios de los portales web de transparencia la información financiera relativa a los sujetos obligados de forma explícita, veraz, oportuna y objetiva. Durante el citado informe, apoyado en un audiovisual, se informó que a lo que respecta a la capacitación e inducción, dos temas torales en nuestro ámbito, se mejoró sustancialmente los resultados respecto al año anterior, sostuvo Velázquez Gutiérrez. Ya que aumentamos el número de servidores públicos capacitados en un 179.83%, de igual forma, se incrementan los resultados de la inducción a escolares en un 5.65%. Estos resultados derivan del incremento de las sesiones de trabajo con fines de capacitación de las administraciones municipales y sus organismos públicos descentralizados, con relación al relevo institucional por conclusión de ejercicio, así como la vinculación con la sociedad civil organizada. La revisión de los portales web de transparencia que realiza nuestra unidad de monitoreo se incrementó en un 34.56% al considerar en el ciclo que se informa a 45 nuevos sujetos obligados, de los cuales 40 pertenecen a organismos públicos descentrados de la administración municipal y cinco atienden a organismos descentralizados del Poder Ejecutivo. Por lo que suman ya 119 los portales web de transparencia a revisar, todos ellos con la finalidad de estar en condiciones de garantizar a las personas su derecho fundamental a la transparencia. Cabe destacar que el documento que contiene el segundo informe anual del ITAI fue recibido por manos del presidente de la Comisión del Gobierno Legislativo para el Estado de Nayarit, Humberto Segura López. El informe de labores que hoy recibimos es un reflejo del compromiso con la transparencia y también un reto para seguir trabajando en mejorar las instituciones públicas a fin de que la ciudadanía se sienta cercana a sus autoridades y también estén conformes con el trabajo que se realiza gracias a las contribuciones que aportan para el funcionamiento del Estado. Con gusto recibimos este informe anual de labores del presidente del ITAI. Le aseguramos que esta legislatura hará un análisis puntual y reflexivo sobre su contenido en áreas de implementar las acciones necesarias para seguir impulsando la transparencia y el acceso a la información pública en Nayarit.